Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. La reina Leticia celebra el triunfo de España en el Mundial de Fútbol Femenino junto a la Infanta Sofía. En un emocionante enfrentamiento contra Inglaterra, la selección española de fútbol femenino ha hecho historia, al consagrarse como las ganadoras del Mundial Femenino de Fútbol en la ciudad de Sydney. El estadio se convirtió en un torbellino de emoción, mientras las jugadoras españolas se alzaban con el título en un inolvidable partido. La reina Leticia ha demostrado ser una seguidora más del equipo español, compartió la euforia de la victoria junto a las jugadoras. Tras entregar la copa, Leticia se unió a las celebraciones en el campo, acompañada por su hija la Infanta Sofía. Llena de entusiasmo, Leticia recibió una camiseta del equipo como símbolo de reconocimiento, por parte de las jugadoras mientras su hija llevaba una bandera de España en el cuerpo. En una escena que quedará grabada en la memoria de todos los presentes, la reina Leticia compartió un emotivo abrazo y un beso con cada una de las jugadoras. Un momento especialmente conmovedor ocurrió cuando se encontró con Alexia Putellas. Este gesto espontáneo y cariñoso rompió el protocolo real, demostrando la pasión y el compromiso de la realeza española con el deporte y sus atletas. La coronación del logro tuvo lugar cuando Leticia, junto a la Infanta y todas las jugadoras, levantó la copa del mundo en un instante que quedará inmortalizado en la historia del deporte femenino. En medio de vítores y aplausos ensordecedores, las jugadoras vitorearon el nombre de la reina, Leti, Leti, Leti. ¡Gracias! ¡Gracias! A levantarla, eh, que se cree que el protocolo ya sí que es pasarse, ¿no? ¡Gracias! ¡Misa se ha venido muy arriba, eh! Es un protocolo nuevo. ¡Gracias! 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 Bueno, la han hecho votar a la reina de España. Esto es brutal. Bueno, lo que no consigan estas futbolistas… No lo va a conseguir nadie. Eso desde luego. Eso desde luego. Bueno, y la Infanta también, eh. También camiseta para ella. ¡Gracias! 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 Y el trofeo. Y la Infanta, que es muy apasionada al fútbol, de hecho, se apuntó a un equipo. Yo creo que, de hecho, está practicándolo, así que estará súper feliz de estar ahí, de poder haber vivido esta historia del fútbol. El Mundial Femenino de Fútbol en Sidney no solo ha demostrado la habilidad y pasión del equipo español, sino también la dedicación de la reina Leticia en apoyar y reconocer los logros deportivos de las mujeres. Este emocionante capítulo en la historia del deporte femenino quedará como un hito de empoderamiento, y victoria para España y el mundo entero. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.